Ella nació en un mundo de pobreza Ella siempre trabajó, por lo suyo se esforzó Con su alma de guerrera Pero el destino la obligó A ser fría y calculadora Defenderse con pasión, no hay lugar para el amor Una fuerte maricona Maricona de barrio Me critican y te adoran Te aman y te odian Pero nadie te ignora Maricona del barrio El amor te está esperando Solo abre tu corazón Deja atrás todo el dolor Maricona de barrio Ella siempre va Contra la corriente Y no le importa el que dirán Ella siempre brillará Aunque muchos les moleste Vivir la vida con pasión Con lealtad y siempre al frente Siempre con fe y con voluntad Lucha y trabajo sin parar Los sueños se hacen realidad Maricona de barrio Maricona del barrio El amor te está esperando Solo abre tu corazón Deja atrás todo el dolor Marijona de tu barrio Marijona de tu barrio